Bueno muchachos, soy yo otra vez, vamos a abrir Call of Duty Black Ops 2, 3, perdón, este juego ya lo tenía, lo he vendido, ahora lo he vuelto a abrir, y vamos a ver en el unboxing, que trae, puras cagadas, aquí hay un pequeño fallo, vamos a usar la tijerita finlandesa, ah, aquí hay otro fallo, es que se, es perfecto, estaría cuchillo, pero por ahí lo corto la caja, huevada no, Call of Duty Black Ops 3, ya lo tenía, lo he vuelto a comprar, está en inglés, porque yo soy latino, que ha ido al CBA, todos los idiomas supuestamente, parece map packs cuando estén, bla bla bla, creo que tienes que comprar un paquete aparte, es lo que no me gusta de los Call of Duty, Noob Town, es el mapa, al que lo vea, se lo agarra, el Season Pass 4 DLC, solo es propaganda, no está el, oh si, no, este es el Noob Town, despide el 11 de junio del 2017, ya fue, o noviembre 6 del 2017, averívenlo, bajándolo al código, buenos disparos, multiplayer, aquí el chiste es el multiplayer, no he terminado la campaña, eso voy a terminar, zombies también es bueno, es un survival, el zombies, hasta ha salido un juego aparte de zombies, pero no sé por qué, dos jugadores, online, dual shop, todas las mamadas, compras el pack aparte, y saltan los soldados, es la parte rara aquí, no sé por qué saltan, o sea, en qué clase de guerra estarían, o sea, en 3000, 20, pero bueno, y ahora van a sacar otro nuevo, ambientado en la segunda guerra mundial, es el World War II, pero no va a haber nazis, así que no va a ser tan realista, así que, las pelotas, bueno, nos vemos en el próximo video, vamos a seguir abriendo.